Música Y hola que tal gente estamos con un nuevo video para el canal y en este caso les vengo a traer un PSV chicos Que como ven en el titulo y en la miniatura me he encontrado con unos rostros en el nuevo mapa Esperen esperen y miren el nombre Kalahari chicos No se si Si esto Bueno si este video ya lo haya hecho otro youtuber O algo así parecido chicos Pero hasta el momento que yo haya visto no Pero esperense un momento Antes de ir al grano quiero decirles Que hoy pues pasé muy cabreado porque Yo sé que a todos nos pasó ya Garena nos quitó La SCAR de doble velocidad a todos chicos A todos los que tenían la SCAR de doble velocidad Garena la quitó Y nos regresó los 50 tokens Y nos regresó los 50 tokens Pues yo canje lo que viene siendo Esta el arma de la M60 que tiene velocidad de disparo Rango y menos presión Y ustedes se preguntarán Pirulo porque estás hablando así de abajo chicos Y es que son las 10 y 41 de la noche Y acá en mi casa están durmiendo Yo grabé unos clips como de un minuto O 40 segundos En varias partes pues donde Me encontré con estos rostros chicos Yo iba jugando pues la partida Como un botcito Como estaba vestido en el último video que subí al canal Cuando me doy A la tarea O sea pues me encuentro con estos rostros Y me doy a la tarea de grabarlos Pues para traérselo al canal La verdad pues es algo Un poco tenebroso encontrarse esto ahí Son rostros como si estuvieran gritando O lamentándose por algo Por aquí les voy a mostrar El primer clip Para que lo vean chicos Y ustedes mismos pues Lo evalúen El primer clip de la tarea El primer clip de la tarea Bueno chicos como pudieron ver En el primer clip se ven rostros extraños En la caseta En esa casa que está ahí Como pudieron ver pues Yo me acerco Y les señalo los rostros Les muestro pues Lo que vienen siendo los ojos La boca Las narices Y la verdad que es algo O sea a mi me dio O sea a mi me dio Mala espina cuando me encontré eso En esa casa Y bueno pues yo lo grabé Y dije Voy a seguir atento A las texturas del mapa Lo que vienen siendo las casas Y en todas esas cosas Y pues en una roca chicos Me encontré Otro rostro todo extraño Como gritando chicos Es una cosa Un poco Espeluznante la verdad Si son sensibles Por favor Asténganse A ver El siguiente clip Que se los voy a dejar Por acá Bueno chicos Como pudieron ver En ese clip También les muestro Un rostro todo extraño Como lo dije anteriormente La verdad Eso aún me dio Mucha más mala espina Pero No sé si esto sea normal En el nuevo mapa Quiero Que ustedes pues Me ayuden Comentando Si también se han encontrado Estos rostros En los que vienen siendo Más que todo En las casas chicos Porque En las casas Salen más Estos rostros Quiero que Ustedes lo comenten Ahí abajo En la cajita De comentarios Me digan Si también Les ha pasado esto Además Anexarles Que no he podido Jugar Lo que vienen siendo Las misiones Apenas tengo 15 medallas Del pase de élite Pero no me voy a dar Por vencido Tengo que completar Ese pase de élite Si o si Me quedan 29 días Para completarlo Porque no voy a dejar Perder toda esa recompensa Guay que hay chicos En conclusión Pues yo les traigo Este video Misterioso Un poco Para que ustedes Me ayuden Y también les quiero Hacer la pregunta Si ya se han encontrado Estas caras Pues bueno Estos rostros Estas imágenes En el nuevo mapa Chicos Y pues Me gustaría Investigar un poco más Si ustedes quieren Y saber Por qué Pues casualmente Están estos rostros En esas casas Y rocas chicos No sé si sea Alguna señal De los aliens No mentira Pero no sé Por qué Garena Tiende a poner Todas estas cosas Tan espeluznantes En el juego chicos La verdad Queda incógnito Esto Y pues Quiero Que ustedes También En la caja De comentarios Como lo dije Anteriormente Me hagan saber Qué opinan ustedes Al respecto de esto Y además Decirles que mañana Voy a tener 500 diamantes En mi cuenta Por ahí Hice un negocio Chicos Me salió un negocio Con un amigo Que hice nuevo Hice el negocio Yo cumplí mi parte Y pues mañana Me llegan 500 diamantes A la cuenta Por aquí En este robot recarga Pues lo voy a obtener Lo que viene haciendo El robot Y la skin Así que muchachos Si les ha gustado Este video Un poco Inusual Extraño Y espeluznante La verdad Quedo con la intriga De saber Por qué Esos rostros Aparecen En esas casas Y quiero que ustedes Me ayuden Así que si les ha gustado Este video Deben like Suscríbanse Activen la campanita Y nos vemos En la próxima Adiós I mean I really think You should ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!